¡Hola! Muy buenas a todos, soy Arena95, bienvenidos en este nuevo vídeo. En esta ocasión estamos con el primer episodio de la nueva serie de Juego de Armas, Call of Duty Ghosts, en la cual el objetivo es ganar la mayor cantidad de partidas posibles. Así que bueno, vamos a empezar por la primera y vamos a ver en qué tal sale. Así que nada, vamos allá empezando por la primera pistola asidosa y el único problema de esta serie va a ser que no hay mucha gente jugándolo, quizás porque, bueno, quizás es un poco pronto, no sé. Vamos a las 11 y media de la mañana, tampoco es tan pronto. No suelo jugar yo a estas horas, pero sí que imaginaba que hubiera más gente. Vale, primero, creo que ha dado un tiro, pero estaría tocado. ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué viene otro por detrás? Vale, pues nada, 5. Ya está, tío de la escopeta. Pues nada, buen comienzo. Espera, esto es semi-automático. Es que no me sé casi ni cómo van las almas de este juego, es increíble. Muy buena, ¿no? ¿Me has rajado? Buena, tío, buena. Bueno, de todas formas, voy bien, llevo el doble de bajos que el segundo. No sé si voy a hacer la de cocina o qué, tío. Para quien no sepa a lo que me refiero, os dejaré un vídeo en la descripción de un like que hice aquí. No sé si fue también de juego de armas o qué, pero vaya, tela, es increíble. Bueno, me he vuelto a rajar el payaso, tío. ¿Por qué siempre hay alguien que va solo a cuchillo, tío, tomando los cojones? No sabes, tío. No entiendo, tío. Es que qué mala suerte estoy teniendo, chaval. Con lo bien que he empezado. Y en realidad he hecho nueve bajas, pero claro. Como hay un payaso que está dedicando a cuchillar. Pues pasa lo que pasa. Tío, que voy yo con la máquina de muerte y me toca somar yo, ¿en serio? Tío, que payaso eres, tío. Nada, ha sido muerto, muerto, muerto. ¿No sé si es que va un poco lavado o es que el cohete va más lento que la hostia? ¡Oh! El hombre planta, vamos. Nadie por aquí. Sí, sí, sí que hay, sí. No sé qué me ha hecho. ¡Hola, tío! Si es que le he revientado la cabeza, ¿eh? Yo quiero verlo, tío. Flipado, chaval. Acabo de flipar. Que todos los tiros liban a la cabeza. Asco de arma, tío. Vale. Vale, me voy a matar porque hay una escopeta. Vale, nada. ¿Por ahí? Nada. Este pollo por aquí. Bueno, y espérate, que ahora vienen los francotiradores, ¿eh? Si alguien se ve por ahí, por favor. No. Con esto soy malísimo. Pero bueno, la primera he acertado. Vale, 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 vale. Está saliendo una partida bastante buena. Si no fueras el payaso de... ¿Dónde estás? ¡Uh! Aquí. ¡Eh, tío! Espero no liarla ahora. Mira, este pollo que no se mueve, sí que se mueve. ¡Madre mía, tío! Ante los arrojadizos se me daban bien. Toma. Pues nada, primer episodio completado. Tan solo tres minutitos de vídeo. Esta es una serie que yo quiero ir subiendo seguramente semana tras semana de aquí hasta que salga el Addams Warfare. Siempre y cuando gane partidas seguidas. Así que nada, primer episodio bastante bueno. En esta ocasión un 20 a 7. No está mal. O sea, el doble de bajas que el segundo. Y porque me han bajado el arma dos veces. Así que nada, esto es todo. Y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!